Continuamos con la realización de viviendas, fuimos en el plan de la primera etapa en la cual salieron 1.200 en toda la provincia, estamos en la segunda etapa en la cual van a estar alrededor de las 2.000, bueno y estamos realizando el llamado a licitación de las 300 viviendas, de la segunda etapa de las 300 viviendas en Villa Mercedes, que va a continuar lo que es el barrio que estamos realizando ahora, a continuación lo que se va a realizar es el emplazamiento de las nuevas viviendas hasta llegar a 300. Los plazos de obras son aproximadamente un año, el presupuesto oficial son 2.600 millones y bueno y la realización o el concepto es el mismo, nosotros estamos realizando lo que son las viviendas de dos habitaciones, con lo que es un comedor, un living comedor y baño estamos trabajando con nuevas tecnologías para incrementar lo que son las eficiencias térmicas el barrio se va a finalizar con lo que es alumbrado, lo que es asfalto bueno, veredas, luminarias LED, Wi-Fi, además va a contar con cámaras de seguridad así que bueno, va a estar completo lo que es la realización de este barrio van a ir con lo que es termotanques solares, además van a contar con lo que son cocinas eléctricas y bueno, el equipamiento de las viviendas va a estar completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!